Llegó el día de los enamorados, ella estaba sin novio, encima le devuelven el regalo. Hola Noelia. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás Noelia? ¿Sos de Encarnación? Sí, soy de Encarnación. ¿Qué tal está Encarnación? El tiempo. Re lindo día, re lindo día, agradable. Qué gusto. ¿Y te fuiste a los corzos también? Sí, me fui un fin de semana. Ah, excelente. El último fin de semana. ¿Estuvo mejor que otros años? Eh, cada año se va mejorando. ¿Y vos fuiste con ese novio o no a los corzos? No, 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 no. ¿Ya estaban peleados? Sí, ya estábamos, primeros días de febrero. Bueno, acá me dio mucha rabia, no sé, vos me dirás, Pelusa, ellos tenían razón o vos, porque dijeron, ¿qué hiciste vos de mal para que a pesar de estar separada de tu novio le envíes un regalo? ¿Vos fuiste la culpable de esa ruptura? No, en realidad no, en realidad ya estábamos mal. Y pasaron cosas y es un tipo muy orgulloso, demasiado orgulloso, que no quiso recibir. Y yo, por el tiempo que estuvimos y como ya la había comprado igual, le quise regalar por más que ya no estuvimos juntos. Claro. No había forma de recibir, no quiso recibir. Noelia, Jorge, ¿cuánto tiempo de relación? Casi siete meses. Ah, poco. Ah, poquito. Bueno, y cuando más enamorada estás. Noelia, pero ¿por qué se da esta? Vos mencionás, pasaron cosas. ¿Qué cosas pasaron? Qué sé yo, desencuentros, los famosos, cómo es que se dice diferencia de caracteres o alguien se portó mal. ¿Uno de los dos se portó mal? No, ninguno de los dos, pero nuestros caracteres eran muy, él era peor que yo y chocábamos siempre. Y ya no nos entendíamos más. Él no sabía y yo menos. Mira, Noelia, por lo que vos me estás diciendo y yo te cuento más de 40 años de casada, borrate ya de esta relación, no insistas. Porque si ya vos te das cuenta que el carácter de cada uno es muy fuerte y que él es muy orgulloso y que es peor que vos y todos los colores que le estás poniendo a esta relación. Muchas banderas. No te conviene. Exactamente. Sí, es más sano que se hayan dejado. Claro, por algo, por unas cosas. Y vos quisiste intentar una vez más, Noelia, ¿verdad es por eso que decidiste este regalo o qué, cómo fue? No, no fue con intenciones de eso. Fue porque le tenía precio y como yo tenía el regalo y dije, bueno, le voy a mandar por el tiempo que estuvimos. No fue con intenciones de recuperar ni nada. ¿Y vos crees que él interpretó de otra manera el regalo? No, quizás quiso, pero es de verdad que es el tipo más orgulloso y entonces por eso me recibió. ¿Tenía una nota o algo el regalo? Nada, solamente nada. Pero cuando me decís, Noelia, es orgulloso, ¿cuál es el fallo para el cual él no quiera reconocer algo? O sea, ¿por qué orgulloso? ¿Qué pasó ahí? Y nada, o sea, toda la relación fue así. Por ejemplo, cuando nos peleábamos, si yo no le gustaba o no insistía, ahí terminaba todo. Y acá te demostró. ¿Con esto qué pasó? ¿Te volvió a demostrar lo mismo? Claro, exactamente. Y bueno, ¿y con eso? Noelia, ¿qué edad tenés? O sea, ¿qué edad tienen ustedes? 26 y el 28. Ya son grandes. Ya está, Noelia. Mirá para otro lado. Perdón, yo escuché 18. 26 y 28. Ah, yo. En Noelia, bueno, entonces él te dice que no a la remera, te la devolvió, vos la enviaste con un delivery. ¿Cómo es lo que fue? Sí, le mandé con un delivery sin decirle que era yo. O sea, contacté con el delivery y todo eso, pero obviamente que él ya sabía que era yo y no recibió. No, déjate de jorobar. Mirá, ya para otro lado no sufras más, no vale la pena para nada. Y menos si están con problemas de carácter y los dos discuten mucho, basta. Y esta decisión de sortear o regalar en tus redes, ¿cómo se dio, Noelia? ¿Qué se te pasó por la cabeza? ¿Hiciste medio a propósito o no? No, no, porque ni siquiera me siguen ni nada. O sea, no había forma de que él vea. Fue una iniciativa, pero no pensé que iba a tener tanta repercusión. ¿Y se enteró él o no sabe si se enteró lo que hiciste? Se habrá enterado. Sí, 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 obvio. ¿Es de encarnación también él? Sí, también. ¿Y tienen amigos en común que qué sé yo te chismo ser? Sí, varios, varios. ¿Sí? ¿Y qué te cuentan de su reacción? ¿Quiere ahora la remera? No, ni luego, o sea, nada, no me dijeron de eso, pero sí lo ellos mandaron en la publicación y todo eso. O sea, saben que él fue el que nos quiso recibir. Noelia, ¿y vos ya estás hablando con alguien? No sé, digo, pregunto. No, nada, nada. ¿Seguís enamorada de él a pesar del carácter? Porque uno pues cree que después va a cambiar y no es así. No, no, ya, desde que nos dejamos ya entendí, ya acepté todo. Bueno, ya aceptaste que se terminó. Claro. Entonces ahora sería interesante que trates también vos de modificar un poquito tu carácter, porque si los dos son muy impulsivos, entonces bajar un poquito. Pero ella es más conciliadora por la fila, porque le mandó un regalito, todo. Y dice que todas las veces era ella la que fería de vuelta. Menos mal, entonces lo acepto. Bueno, Noelia, gracias por el contacto. Vale, dale, muchas gracias. Adiós, adiós, Noelia, de Encarnación, rompió con el novio, ella igual como ya tenía la remera, le envió, el otro no aceptó. Y bueno, ella decidió levantar a las redes y regalarle a alguien más esa remera. Está muy bien.